Último segmento de moda para compartir y disfrutar. Una colección otoño-invierno que derrocha color es lo que presenta la señora Azucena Costa, que trae para corrientes la franquicia de Sabrina, con propuestas como esta que luce Verónica Breguens, de parca bien abrigada de paño de lana con cuello desmontable y cierre de alamares en original estampado. Lleva debajo un conjunto de pantalón de jean con spandex de tiro medio, que se lleva muy bien con el polerón en tonalidad verde floresta, de cuello volcado que admite varias posiciones, en el que el accesorio se hace imprescindible. En imágenes Mariela Gauna exhibiendo un sacón espigado muy cálido, desde la textura a la tonalidad terracota suave. Es de doble abotonadura y es el complemento ideal para estos días de invierno que acaba de instalarse. Se armó el conjunto con el pantalón de gabardina arrasada de corte chupín en tonalidad camel y el polerón rojo vermellón de cuello volcado, en el que se destacan los puntos del tejido, dándole un buen contraste visual. El trajecito es uno de los ítems de esta temporada y brinda aires de ejecutividad. El que les mostramos en tonalidad azul marino es de textura de sarga, una variante de gabardina de muy buena terminación, con falda de base y chaqueta corta con vivos a contratono y parches en los codos. Lleva debajo una polera azul francia de la línea Vanlon, dando un buen complemento de color que se realza con el accesorio de moda. En la última pasada se lucen la chaqueta corta tipo Spencer de paño de lana negra y el jumper cortado en capas de tablas irregulares que ostentan un buen dúo de grises y negros. La polera básica es de viscosa y lycra.